aquí estoy nuevamente para compartir con ustedes este nuevo tutorial denominado uso básico de endnote versión 7 sean bienvenidos pues bien que es endnote endnote es un sistema es una aplicación desarrollada para poner referencias a diferentes elementos bibliográficos que tengamos cuando escribimos un informe cuando elaboramos un libro siempre tomamos como base lo que se hizo anteriormente es decir hay que desarrollar un marco teórico por ejemplo aquí tengo un resumen si ese resumen es de mi aporte a lo que yo he hecho consecuentemente eso no necesita referencia porque es parte de mi creación pero cuando hay algo nuevo perdón cuando hay algo que yo he tomado de algún sitio por ejemplo aquí en esto de aquí el agua existe en la tierra pensemos que esta información yo lo obtuve de algún texto y aquí pues necesito referenciar y aquí pues utilizamos endnote que es un programa que ustedes al instalarlo se lee anida se le ancla aquí en word word trae por referencia por defecto sus propios estilos pero son estilos muy estáticos que no se pueden cambiar mientras que los estilos en endnote vienen por defecto de una forma pero pueden ser personalizados de conformidad con las necesidades que tenga la persona por ejemplo en este caso yo quiero colocar una referencia aquí hago clic previamente yo he creado mi base de datos entonces que esto es una cosa aparte que se va creando poco a poco en función de las consultas que se va haciendo pensemos que esa información yo la obtuve desde este texto de este libro que está aquí que se llama la llamas que es de metodología general entonces aquí pues una vez que lo tengo aquí aquí aparece justamente en el formato en que se desea aquí pues el formato lo puedo seleccionar de aquí el que yo quiera y si de pronto no está aquí pensemos que en vancouver en vancouver tiene este aspecto de acuerdo entonces si yo quiero anidarlo allí le doy clic busco aquí en entre estos dice insert citation le hago clic y se me insertó en ese formato ahora no sólo se inserta en ese formato sino que en la parte final donde yo haya establecido es necesario se forma el la lista de contenidos que están lo tenemos aquí de acuerdo entonces este es según ese esquema según ese formato pensemos de que yo quiero cambiar de formato entonces entonces y tengo otra referencia miren que aquí hay dos formas una manera de cómo se coloca al pie de donde se hace la cita y en la parte final donde están todas las referencias este es un estilo pensemos que aquí yo voy a incluir otro pero esta vez yo quiero cambiar en el estilo ese estilo no me gusta y voy a colocar un estilo propio que yo desarrollé entonces ese aquello propio se llama aquí ghost ruse 2011 y lo hace le damos miren que aquí comienza a procesar y se dan cuenta que cambió ya no está como anteriormente y al final el sistema de 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 presentar las referencias bibliográficas también cambio ahora es bajo este estilo aquí yo tengo fuentes rusas que las he programado para que salgan primero y luego las que vienen en inglés entonces pensemos que yo ahora quiero justamente colocar otra referencia que aquí pues esta de aquí fue obtenida de este libro medardo molina doy clic aquí esperamos y se ubicó allí muchas veces un mismo párrafo de pronto ese aporte de varios autores por ejemplo aquí en 7 yo quiero colocar otra referencia que va a ser por decir este de aquí libro de horton me voy aquí insert selection y se colocan los dos seguiditos el 5 y el 8 aquí pues este este sistema que yo he elaborado es un sistema en donde los los este soportes bibliográficos se ordenan de manera alfabética y aquí pues noten que comienza el texto y comienza con el 7 que significa que alfabéticamente vamos a ver este 7 si yo quiero irme le doy control y noten ustedes que el 7 está aquí que alfabéticamente él se ubicó en el puesto 7 porque pues primero van los rusos ubicados en orden del alfabeto ruso y luego vienen las versiones en español que vienen en orden alfabético entonces él ocupa en orden alfabético la posición 7 el utilizar estos sistemas automáticos a nosotros nos permiten con tranquilidad trabajar con las diferentes referencias cuando esto se lo hace manualmente esto es un dolor de cabeza puesto que si yo ingreso uno este me cambia todo el panorama y tendría yo que renombrar o reenumerar a los que vienen seguidamente ahora si yo no tuviera ningún texto en ruso pues ellos simplemente no aparecen y directamente aparecerían las referencias en español o inglés en el idioma que esté utilizando algo muy importante es que muchas veces se me descontrola el asunto de que de que hice algún cambio y como que se me cuelga entonces para dar solución a ese colgado que muchas veces puede suscitarse me voy aquí a esta partecita a esta donde están estos vistitos verdes le doy click aquí veo que este sea el documento que se está analizando que este es el estilo y le doy a aceptar y pues este como que formatea todo y todo lo arregla prácticamente ya bueno vamos a hablar ahora sobre esta pestañita que está aquí perdón este icono en donde dice el formato de la bibliografía aquí pues este es un pequeño cuadro de diálogo que nos permite primeramente seleccionar el documento de análisis y luego el estilo si quiero otro estilo y quiero buscarlo pues le doy en este botón ahora viene layout aquí pues seleccionamos nosotros el tipo de fuente con el que deseamos que salgan nuestro nuestro apartado de referencias bibliográficas por ejemplo aquí tengo Times New Roman de pronto a mí quiero en verdana le pongo aquí el tamaño que no sea 10 sino que sea de pronto 14 y le damos a aceptar aquí podemos con esto se le marginar las sangrías y miren ustedes como se cambió a 14 y como no modifique sangrías pues se mantiene el asunto de la de la referencia pero yo digo de pronto esto no me gustó y otra vez vuelvo a lo que tenía entonces le doy en layout aquí selecciono teníamos 10 teníamos Times New Roman le damos a aceptar y nuevamente pues cambia entonces yo les sugiero que profundicen en este programita de EndNote que se instalan en el Word para que pues referencien sus diferentes trabajos científicos y de otra índole que tengan bueno por el momento eso es todo hay cosas más interesantes de este programa que pues los podría tratar en otro tutorial por el momento pues es suficiente un abrazo y estamos en contacto conmigo 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 conmigo